Me dijo que le parecía que estaba ante el espejo, sin embargo, es él quien se parece a mí, porque yo soy más viejo. Me encuentro con gente que no conozco y me reciben con los brazos abiertos, como si fuésemos amigos o primos. Así es como ve la gente a Salah, como uno de ellos. Gracias por ver el video.